Para este fin de semana, chécate nada malo que te vas a preparar unos deliciosos tacos de alambre de papa económico, bien sabroso y rendidor para toda la familia así que ponte manos a la obra y acompáñame a la cocina Todo empieza con unas papas con todo y cáscara para aprovecharla vamos a cortar unos cuadros pequeños que queden de tamaño de bocado si tiene la boca un poco más grande, los corta así un poquito más grandes unos buenos cuadros bueno, no tan chiquitas, aquí ya me pasé de lanza un poquito más grandes o corta la rebanada más grandecito ya tengo la sartén con aceite bien caliente ahí está las papas a nadar de una vez un poco de sal para que vaya agarrando sabor y las dejamos un ratito para que empiecen a agarrar color un poco de cebolla cambray, si no tienes de esta pues puedes usar de la que quieras yo lo único que voy a hacer es partirla en cuatro partes para que suelte todo su sabor, al cabo está chiquita y no hay ningún problema ya si le quieres poner de la otra cebolla se la puedes poner igual a 100 pedazos grandecitos cortada en juliana, machetazos o como quieras pero el chiste es de que le ponga cebolla porque esta comida sin cebolla no es comida la cebolla le da muchísimo sabor como era poquita longaniza pues esta ya está así que ahí va la tocineta cuál es la tocineta la que tiene más carne que grasa vamos a dejar ahí que agarre sabor ya viene ahumada así que no hay tanto problema este va a estar de volar para que esta comida sea un poco diferente y tenga algo más verde vamos a ponerle ejotes ya están bien lavados y le quité las puntas y los voy a cortar un poco chiquitos porque este como es un poco duro luego tarda más tiempo en estar listo mejor así para que quede bien rápido y aparte no lo podamos comer sin problema ahora la cebolla y vamos a dejarla aquí un ratito hasta que empiece a suavizar vamos a aventarla hasta abajo si ven ya ahorita no le voy a poner sal porque el chorizo es saladito el tocino también así que es tocineta vamos a dejarla aquí que suelte el sabor y que se vaya mezclando todo lo que no puede faltar para esta comida pues son unos buenos chiles morrones ya saben que estos no pican pero si dan muchísimo sabor lo puedes cortar como tú quieras el chiste es que vayan pedazos pequeños ahí está ahorita le vamos a quitar lo blanquito vamos a cortar estos pedacitos que queden más o menos del tamaño del bocado los cejotes estos están un poquito más duros así que vamos a echarlos hasta abajo mientras estén cociditos y queden un poquito duros no te preocupes la neta están bien buenos hasta cuando lo coces al vapor por último los chiles morrones estos pues te los puedes comer hasta crudos pero hay que dejar que todos los sabores se incorporen y chécate nada más hasta los colores papá ahora sí vamos haciendo un alambrito de papa a fuego bajo para que no se te vaya a quemar todo y vamos a dejarlo un ratito más aquí por último pues le vamos a poner el queso yo le estoy poniendo mozzarella para que gratine bien chido este ya lo compré así en bolitas mira ya no me toca andar rayándolo ya la cantidad es al gusto simplemente deja gratinar y espera un ratito y estará listo para probar pues esto ya se armó chécate nada más papá ay 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 un poco de quesito y que se armen unos buenos tacos aquí lo ponemos por un lado y esta salsa ya la preparé y está en el canal si no la has visto te la dejo aquí abajo o dale click aquí arribita un poquito de salsa y a probar se ha dicho te invito a que a este alambre le pongas un poco de jotes y verás lo sabroso que está estoy seguro que no lo has probado con jotes y te va a encantar pasenla chido y nos vemos en el siguiente video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video